En Mateo 24 encontramos una escena desoladora. Jesús se encuentra mirando a Jerusalén, pronostica acerca de su futuro, su destrucción, y el llanto ahoga su voz. ¿Qué lo llevó a estas circunstancias? ¿Qué lo llevó a una situación conmocionante? Y es que pudo observar que la desobediencia se había apoderado de sus hijos y vendría a destrucción. Por eso le invitamos a que nos acompañe en el tema Un Salvador con el Corazón Roto. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para entender y estudiar la Palabra de Dios. Leo de Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa, vos es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, Jerusalén es destruida en el año 70 y ahora lo que está haciendo Jesús es pronosticar y avisar con anticipación este suceso. Eso hace parte de algo que se llama el eterno amor de Dios. Una nación que desobedece, una nación que es avisada. Bueno, miremos estos puntos que nos van a ayudar para tomar lecciones desde ese ángulo. Número uno, desobediencia insultan. El pecado que estaba cometiendo Israel era un pecado que se llama de mano alzada. Es un pecado que se planea, se ejecuta y se hace con alevosía, con premeditación. Israel y su excesivo orgullo, su egoísmo, porque estamos confrontando esta semana el amor con el egoísmo, lo llevó a creer que por ser descendientes de Abraham, por ser depositarios de la verdad, por tener el templo y esas magníficas murallas, eso era suficiente para ser salvos. La desobediencia era descarada y habían mezclado culto pagano en algunos aspectos de sus ceremonias, pero el orgullo los estaba consumiendo. Hemos de tener cuidado con nuestro egoísmo. El egoísmo nos lleva a engañarnos a nosotros mismos para insultar a Dios, para ponerlo por debajo de las normas que queremos vivir. Número dos, destrucción. La destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 con Tito, pues así como lo pronosticó Jesús en Lucas 17.35, vuestra casa es dejada desierta, vinieron y destruyeron el templo, mataron a miles de habitantes en Jerusalén. Los cristianos se salvaron y ya lo explicaremos, pero la destrucción que él pronosticó se cumplió. Viene una segunda venida de Jesús y él dijo, va a venir destrucción, pero todos aquellos que sigan mis señales y las observen pueden ser salvos en su nombre. Y en el punto tres, una pregunta, ¿y la culpa? Pues Satanás estaba dispuesto a echarle la culpa a Dios. No faltó quien se preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando masacraban a los judíos? ¿Dónde estaba Dios? Estaba sentado en el monte llorando porque lo había visto con anticipación. El carácter de Dios es amor y él no se complace en la destrucción de sus hijos. Apliquemos estas lecciones a nuestras vidas. No rompamos el corazón de Jesús y permitámosle que él vea en nuestro comportamiento y él sea feliz. Oremos. Señor, ayúdanos a hacer feliz tu corazón en la obediencia. En tu nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.